Gracias. 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 el director de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio, que, digamos, la idea es que en muy corto tiempo nos aporte algunos elementos que son como la agenda de preocupación que existe con relación al tema del ordenamiento territorial y esperamos que eso sirva a los señores y señoras representantes para poder también orientar su participación en este foro. Quiero reiterarles de nuevo las gracias por estar acá acompañándonos y entonces procederíamos con la presentación del señor José Gabriel Román. Muchas gracias a don José Manuel. Como lo mencionó, a continuación pasaremos a la exposición introductoria Ordenamiento Territorial en Costa Rica, reseña, situación actual y desafíos. A cargo del señor José Gabriel Román, director de Gestión Integrada del Territorio del Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano. Él es ingeniero agrónomo, sociólogo y máster en geografía con énfasis en ordenamiento territorial. Ha sido asesor de ministro y viceministro de vivienda en diferentes épocas. Fue subdirector de Dirección de Asentamiento Humano y asesor legislativo. Ha publicado diversos artículos sobre temas relativos a vivienda y ordenamiento territorial. Sin más, los dejo entonces con don José Gabriel Román. Buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera empezar, antes de entrar directamente en la presentación, hacer un brevicio como comentario de la actividad y los objetivos que estaríamos pensando, tanto como Secretaría Técnica como la Dirección de Gestión Integrada del Territorio. El objetivo fundamental de esta actividad consistía en hacer el anuncio oficial del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que acompaña a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que fue oficializada mediante decreto ejecutivo en mayo de este año. En ese aspecto, este evento se enmarca dentro de dos situaciones de preocupación para efectos de la DIGITE. En primer lugar, la necesidad de hacer la más amplia divulgación que podamos hacer del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial en términos de lograr el mayor posesionamiento en términos institucional y en términos sociales a efectos de poder realmente lograr su efectiva implementación. Y en segundo lugar, y es parte de este evento y en esto agradecemos a ONU Habitat el apoyo fundamental que nos dio, es propiciar la incidencia política del tema del ordenamiento territorial. La territorialidad, como ya se dijo, es una condición social importante y fundamental y la medida que podamos avanzar en la discusión del tema de la territorialidad, creo que este país avanzaría significativamente. Por otro lado, quisiera señalar que este es un primero de dos eventos que tenemos planeado. Este primer evento, como señalo, tenía como objetivo hacer el lanzamiento de la Planot y estamos planteando para el mes de febrero, marzo de este año, en la medida que los recursos nos lo permitan, poder hacer un taller un poquito más largo, dos, tres días, donde podamos discutir con las autoridades, nuevas autoridades que hayan sido electas, el tema del ordenamiento territorial que este país necesita. Hecho esto, procedería a hacer la exposición. Básicamente no hay ninguna pretensión de ser exhaustivo en el tema, básicamente no hay ninguna intención más que de ofrecer un panorama muy general de los grandes desafíos que enfrenta el ordenamiento territorial en Costa Rica. Don Néstor Zapata nos planteó las grandes preguntas que acompañan el ordenamiento territorial. Yo quisiera partir de las cuatro preguntas que siento orientan la gestión del ordenamiento territorial, que es dónde vivimos, dónde producimos, qué protegemos y cómo nos gobernamos. Básicamente dentro de esto reiterar que el ordenamiento territorial se refiere a política o políticas públicas que construyen una visión de desarrollo de mediano y largo plazo con base en el territorio como recurso fundamental. Cuando nos planteamos dónde vivimos, una primera observación fundamental es reconocer lo que planteó muy bien el compañero Tomás Martínez en el sentido que somos una sociedad esencialmente urbana. Más del 70% de la población costarricense vive hoy en ciudades y más del 50% de la población vive en la gama. Sin embargo, nuestras ciudades muestran disfuncionalidades evidentes en términos de infraestructura sanitaria, en términos de su condición ambiental, en términos de su infraestructura vial, en términos de la movilidad, el evidente conflicto que existe entre el transporte público y el transporte privado, el problema de las ciudades intermedias que muy bien de nuevo planteó el arquitecto Martínez, el problema de las disfuncionalidades económicas que refieren a un uso extensivo y no claramente competitivo del territorio y disfuncionalidades de tipo social que en el caso urbano básicamente se expresan fundamentalmente en procesos de segregación residencial. ¿Dónde vivimos también nos enfrenta al problema de las disparidades territoriales? Existen diferencias muy significativas de desarrollo y acceso a oportunidades entre las regiones del país y la gama. Una pregunta simple que podemos hacer, ¿tiene la misma oportunidad un niño de Upala y un niño de la gama para su desarrollo? De nuevo, en necesidades residenciales nos enfrentamos al tema de las necesidades residenciales. Costa Rica presenta el déficit habitacional más bajo de América Latina, lo cual señala a un éxito fundamental de la política social de vivienda. Apenas el 12% de los hogares carecen absolutamente de vivienda. Sin embargo, tenemos el reto de la sostenibilidad financiera del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y particularmente del Bono Familiar de Vivienda como instrumento para desarrollo habitacional. Tenemos el reto del Parque Habitacional Detectorado, que en este momento representa más de 700.000 unidades. El problema de la infraestructura a nivel de barrios urbanos y lo que implica los programas de mejoramiento barrial. El problema de la gestión del suelo, fundamentalmente orientado hacia la vivienda social. En este momento, más del 90% de los bonos de vivienda que se aplican en este país, se aplican en la periferia, aunque más del 50% de la demanda de vivienda está en la gama. El problema, igualmente, el reto de la vivienda sostenible y la vivienda sustentable. Estamos frente al reto de la territorialización de la política pública. Esto es, la necesidad de ir superando las visiones sectoriales en los proyectos de vivienda y tratar de visiones mucho más integrales de desarrollo local. En este aspecto, hay que reconocer, en el caso de Costa Rica, que en muchos casos le hemos dado vivienda a los pobres, pero pobres siguen. También enmarcamos dentro de esto el problema de las clases medias. Igualmente, al preguntarnos de dónde vivimos, tenemos que plantearnos los grandes retos de la gestión del riesgo, asociados al cambio climático, los nuevos escenarios de riesgo que se están generando, evidentemente los procesos de adaptación y de mitigación que corresponden, la relación entre riesgo y pobreza, los problemas asociados a la resiliencia y la articulación entre gestión del riesgo, planes de desarrollo territorial, nacional, regional y local. Cuando nos planteamos la pregunta, dónde producimos, evidentemente nos estamos preguntando por la zonificación productiva, qué y dónde vamos a producir, sobre la productividad que refiere efectivamente a una relación eficiente de recursos, a la competitividad, a la necesidad de contar con un recurso humano, a la intrínseca relación que existe entre el modelo de desarrollo y pobreza, a las diferencias, a las deficiencias y carencias de infraestructura y a la necesidad de innovación tecnológica. Y aquí hay que reconocer al recurso, perdón, hay que reconocer al territorio como un recurso fundamental de desarrollo económico, político y social. Cuando nos planteamos la pregunta de qué protegemos, evidentemente salta a la vista el problema de la gran diversidad biológica que cuenta este país, el problema de las áreas protegidas, el reto que entraña una relación armoniosa entre el medio construido y el medio natural, el paisaje como recurso que lo asociamos necesariamente a toda la actividad turística, entre otras cosas, y al derecho de los ciudadanos a tener la belleza como un derecho fundamental, la planificación y la gestión de cuencas, el manejo y gestión del agua, el manejo y gestión del suelo, el manejo y gestión del recurso forestal. Tema fundamental asociado al ordenamiento territorial es cómo nos vamos a gobernar. No sólo es decir cuáles son los diferentes usos del suelo, sino cuál es la participación efectiva que va a tener la ciudadanía o la sociedad en términos de la organización de su territorio. En ese sentido, el ordenamiento territorial es una forma nueva de relación cultural entre la población y el territorio. Ya hemos avanzado fundamentalmente en la concreción, como dije, de la política nacional de ordenamiento territorial y el Planota. Sin embargo, nos surge el reto de la evidente cuestionamiento entre la normativa vigente y la nueva normativa que requiere el país. Igualmente, el reto del análisis de la institucionalidad actual versus la nueva institucionalidad que los nuevos instrumentos de ordenamiento territorial van a requerir. El tema efectivo de la descentralización. El reto de incorporar el enfoque de derechos a la política territorial. La región y el gobierno regional como articulación. Existe un salto evidente de lo nacional o la local, lo que entraña que fue parte del objetivo de este foro la gran discusión de la necesidad de formas intermedias de relación a través de las regiones. La necesaria territorialización de los planes de desarrollo y efectivamente el gran reto de la participación ciudadana. Todo lo cual podemos señalarlo en el gran desafío de la gobernabilidad y la gobernanza que reclama este país. Podemos concluir con una pregunta. ¿Es necesario generar política pública que articule, profundice y gestione los esfuerzos del país en materia de ordenamiento territorial? Que en alguna medida nos entraña la duda si con lo que tenemos es suficiente o tenemos que profundizar los elementos. Y esa es parte de las preguntas que queremos señalar hoy. Finalmente quisiera terminar con una frase que le escuché al maestro Alberto Paraños, brasileño especialista en el tema de economía urbana y que entraña un poco la preocupación que el señor ministro nos señaló en la mañana y que tiene plena vigencia en el tema del ordenamiento territorial. La discrepancia solo puede existir en la democracia, pero la democracia solo es posible, pero perdón, pero la democracia solo le hace posible el consenso. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Bien, gracias José Gabriel. Vamos a dar ahora sí paso al panel con la participación de los representantes de los partidos políticos. Nos va a acompañar como moderador de este panel el señor Javier Ureña, director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Y él también seguramente va a dar las excusas del señor rector de la universidad que no nos va a poder acompañar como moderador. Muchas gracias, don Javier. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. La bienvenida a quienes nos incorporan en esta tarde, en especial a los representantes de los partidos políticos. El señor rector, pues, no pudo hacerse presente, tenía un viaje, fuera del país y regresó apenas a las doce. Entonces, si viene con un problema en la garganta, entonces, pues, vamos a suplantarle en esta función. Y, pues, nos corresponde moderar este espacio. Básicamente, las normas son muy sencillas. Los y las personas que estuvimos en la mañana ya participamos de la metodología. Tristemente, me toca ese rol, sobre todo, de llevar los tiempos. y tendremos, entonces, como hicimos en la mañana, la tarjeta de prevención, la amarilla, ya no es de cinco minutos, es de tres minutos, cuando les falte eso para que se acabe el tiempo, que en la primera ronda será de ocho minutos por persona. Cuando falten tres minutos, sacaremos esta tarjetita y, obviamente, cuando ya se acabe el tiempo, pues, ya sabemos de color fusia. Posteriormente, a esta primera ronda de ocho minutos, tendremos un espacio, una réplica de tres minutos, cada uno y cada una, y, después de eso, tendremos ya un espacio, esperemos que nos alcance, para algunas inquietudes o preguntas. En el orden, según el sorteo que hicieron antes de iniciar, me indican que la primera expositora será doña Silvia Lara, representante del Partido Liberación Nacional, en segundo momento, tendremos a don Elio Fallas, del Partido Acción Ciudadana, de tercero estaría don Olman Varela, del Partido Frente Amplio, y de cuarto, don Rolfo Piza, Piza, candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Así que los invitamos a los señores y señoras a que nos acompañen acá, por favor. Y los recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Bien. Muchas gracias. Entonces, en este panel de ordenamiento territorial en Costa Rica, posición de los partidos políticos, iniciaremos escuchando doña Silvia Lara. Por favor. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por interesarse en este panel. Quisiera felicitar además al Ministerio de Vivienda por esta iniciativa. Es bastante particular, ¿verdad?, tener una institución pública interrogando a los y las partidos políticos. Realmente es un ejercicio nuevo, muy interesante. Yo lo que quisiera es compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con la discusión que tenemos internamente sobre la función del ordenamiento territorial de CAR en relación con el resto de las propuestas que se están haciendo. Pero quisiera empezar por señalar que hemos estudiado con detenimiento la política de ordenamiento territorial y el plan de acción de ordenamiento territorial. nos parece que ha sido un ejercicio fundamental y quisiera desde ya confirmarles que en un eventual gobierno de liberación nacional, si fuera el caso, estamos completamente dispuestos a tomar la política de ordenamiento territorial y el plan de acción de ordenamiento territorial como la referencia obligada para cualquier acción que desarrollemos. de ninguna manera quisiéramos pensar que la política y el plan se elaboraron en un gobierno y que como cambia el gobierno entonces vamos a empezar de serio todo lo contrario. El compromiso es en efecto tomar la política, validarla, legitimarla, lo mismo que el plan de acción. El ejercicio que sí quisiéramos hacer y en el que estamos y lo que quisiera es compartir con ustedes más que propuestas concretas las reflexiones que estamos haciendo es cuáles son los objetivos de desarrollo y cuál es el papel que cumple el ordenamiento territorial como recurso en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo. Es decir, cuál es la función del ordenamiento territorial desde el punto de vista del cumplimiento de una serie de objetivos de desarrollo porque el ordenamiento territorial por el ordenamiento territorial no tiene mayor sentido si no es en función de cumplir con una serie de objetivos de desarrollo. Entonces, yo lo que quisiera entonces es referirme a cuáles son los objetivos de desarrollo que estamos planteando como el Partido de Liberación Nacional y cómo estamos incorporando el recurso territorio en esa discusión para entender a qué puede contribuir en el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, empiezo señalando que, yo sé que no me va tiempo, estamos partiendo de reconocer que en Costa Rica ha habido un crecimiento económico, un modelo de desarrollo que ha llevado a un crecimiento económico que no ha contribuido a reducir la pobreza, que ha generado una riqueza que no reduce pobreza y que más bien ha provocado un proceso de concentración de los ingresos en un sector pequeño de la población, pero además ha provocado un proceso de concentración territorial y ha provocado además una serie de brechas territoriales y regionales. Entonces, una de las propuestas cuando hablamos de que tenemos que replantearnos ese modelo de desarrollo y esa forma de crecimiento económico, lo que estamos pensando es cómo nos replanteamos el modelo de desarrollo y la forma de crecimiento económico de manera que contribuya a un proceso de inclusión social y para cerrar las brechas regionales y territoriales. Entonces, esa es una primera disyuntiva en la que estamos y digamos no es disyuntiva, es una discusión en la que estamos. Y la segunda parte de la discusión tiene que ver con que además en los últimos 20, 30 años este modelo de crecimiento económico nos ha llevado a un uso insostenible de los recursos naturales. Entonces, la idea es cómo nos replanteamos esa forma de crecimiento económico de manera que no continúe depredando los recursos naturales, porque además de la inclusión social y de cerrar las brechas regionales y territoriales, tenemos que garantizar que nos planteamos un modelo de desarrollo y una forma de crecimiento económico respetuoso de los recursos naturales y que garantiza la sostenibilidad de los recursos naturales. Entonces, digamos que ese es el marco del que estamos partiendo. Y sobre la base de ese marco entonces estamos haciendo un planteamiento de desarrollar cuatro polos de desarrollo, uno en la zona norte, en San Carlos, uno en la región de Guanacaste, otro en la región Brunca y otro en la zona del Caribe, la zona Atlántica. Y la idea es entonces cómo ordenamos la propuesta de infraestructura, desarrollo de infraestructura, para que sume a el desarrollo de esos polos de desarrollo, porque no podemos plantearnos, hacernos las propuestas de infraestructura desconectadas de esos propósitos de cerrar brechas regionales. Si vamos a hacer estos proyectos de infraestructura es porque nos estamos proponiendo cerrar brechas regionales. Entonces, los propósitos, cualquier planificación que hagamos desde el punto de vista de la infraestructura tiene que contribuir a eso. Cuando nos planteamos el tema del empleo, el desafío del empleo, que es un desafío clarísimamente establecido, bueno, cómo planificamos las actividades humanas y el desarrollo de las actividades productivas de manera que generen empleo de manera desconcentrada en estas regiones en función de estos polos de desarrollo. De manera que la planificación de las actividades humanas y la planificación e incentivo al crecimiento económico no se haga de manera random, espontánea, o sea, sin planificación, sino en función de lograr objetivos de desarrollo regional. Lo mismo en el caso de la educación, que es otra de las prioridades establecidas. Bueno, si la idea es fomentar polos de desarrollo en estas cuatro regiones del país, a lo cual estamos sumando una propuesta de infraestructura y una propuesta de fomento de la producción y el crecimiento económico en estos cuatro polos de desarrollo, necesariamente tenemos que agregar, por ejemplo, el componente o la prioridad de la educación. ¿Cómo planificamos la educación? Para que en estos polos de desarrollo encontremos el recurso humano calificado para participar del esfuerzo productivo en estas regiones. Esta es la reflexión en la que estamos, ¿verdad? ¿Cómo ver el territorio como recurso? ¿En qué sentido el territorio es un recurso para contribuir a un nuevo modelo de desarrollo que se propone cerrar las brechas y se propone en definitiva una mayor equidad? Esto significa además repensar la institución, repensar la arquitectura, una serie de arquitectura institucional que no está pensada para hacer esto. Entonces, ¿cómo pensar polos de desarrollo en estas cuatro regiones cuando no tenemos una práctica de planificación regional? Hay que empezar por incluso repensar cómo vamos a hacer planificación regional en función de cuatro polos de desarrollo para desconcentrar la producción. ¿Sabes la producción en Costa Rica está concentrada en 10 cantones en el gran área metropolitana? ¿Cómo sacamos eso y lo convertimos en producción a lo largo y ancho del país? Bueno, ¿con qué institucionalidad pública vamos a hacer eso? Una cosa es que el MIVA se proponga desarrollar una política de ordenamiento territorial y otra es que el resto de la institucionalidad pública siga el proceso de planificación regional y siga quiere decir que entonces en efecto va a colocar su oferta institucional en esos territorios. Ahora, ¿cuál es la gobernanza de eso? ¿Serán consejos de gobierno los tan deteriorados consejos de gobierno donde nos sentamos y nos sentamos las autoridades a definir que entonces ahora nos vamos a concentrar en las cuatro regiones y saliendo de Zapote ya nadie se acuerda y cada quien sigue con su propia agenda institucional? Entonces, pareciera que no necesariamente son los consejos, esos tales consejos gubernamentales, consejos ministeriales, la arquitectura más adecuada para desarrollar este tipo de desarrollo descentralizado, de desarrollo desconcentrador, de desarrollo con inclusión social y con sostenibilidad ambiental, entonces deberíamos hablar de consejos regionales, bueno, ya también pasamos por la experiencia de los consejos regionales y en las regiones sucede más o menos lo que sucede en Zapote, en las regiones se juntan las instituciones y saliendo para hacer una planificación más de tipo regional y saliendo de la reunión básicamente cada quien sigue en lo suyo. Entonces, yo sí a este proceso de planificación que ustedes, que me iba a plantear le noto la ausencia de una más clara arquitectura institucional desde el punto de vista de cómo lograr esa articulación en el nivel territorial que garantice de manera efectiva y eficiente llevar los servicios de manera articulada e integrada al territorio con fines de inclusión social y de cerrar brechas territoriales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo agradecer la invitación de la UNED y es un gusto estar nuevamente por acá. Estaba actualmente comentando que había formado parte de la Junta Administrativa de esta universidad hace algunos años. Disculpar a don Luis Guillermo que tenía un choque ahí con otra actividad y aquí estoy dando una las impresiones que tenemos en el PAC sobre esta temática. Bueno, primero quisiera tal vez resaltar que en el tema del ordenamiento territorial y el tema de regionalización y hago referencia concretamente a una de las filminas que nos presentó don José Gabriel. El tema ¿dónde vivimos? ¿dónde producimos? ¿qué protegemos? ¿cómo los gobernamos? Se puede técnicamente hablando se puede decir resolver los problemas ¿dónde vivimos? ¿dónde producimos? ¿qué protegemos? Pero si después no sabemos cómo gobernarnos de nada nos sirven esas tres cosas y esto me parece a mí que sintetiza muy bien lo que ha venido pasando con este tema del planeamiento urbano. El PRUGAN terminó hace ocho años aproximadamente y luego de ocho años después que se terminó este programa junto con los planes reguladores de todos los cantones de la GAM aún estamos analizando propuestas y no hemos concretado esta planificación que tenemos. Entonces ahí es donde uno bueno se pregunta bueno ¿por qué? ¿por qué ha sucedido que esto ha ocurrido? Y tal vez una una respuesta rápida pero pero a mí parece que es muy importante es que ha faltado voluntad política para la planificación del suelo y su gestión con el fin de generar un desarrollo integral socialmente justo y ambientalmente y fiscalmente sostenible considerando la diversidad cultural y geográfica nacional. Estas son una serie de elementos digamos que alrededor del tema de lo que es de lo que debería considerarse en la parte de ordenamiento territorial. Y entonces desde el punto de vista bueno del PAC le hemos otorgado una importancia muy grande porque en lo que se llama la convocatoria ciudadana hay todo un conjunto de programas cuyo propósito fundamental es precisamente todo el tema de ordenamiento territorial y muy brevemente nada más lo menciono por cuestiones de tiempo pero está el tema de la gestión del riesgo el ordenamiento territorial biodiversidad áreas de conservación recursos hídricos recursos costeros y marinos residuos contaminantes cambio climático como pueden ver es toda una agenda de desarrollo a lo que nos llama el ordenamiento territorial y entonces en ese sentido muy esquemáticamente permítame tal vez hablar de algunas de tres limitaciones no más hay mucho más pero quiero resaltar esto también por cuestiones de tiempo una es que bajo el modelo actual es muy difícil trabajar o sea no lo técnico no basta no el hecho de poder estructurar ciertas oficinas de planificación no no es suficiente porque si si no se tiene la decisión política como mencionaba antes entonces es muy difícil avanzar en este tema el marco legal es muy disperso hay hay muchas cosas ahí en el marco legal que a veces se contraponen unas con otras o se este por ejemplo la responsabilidad que tienen los municipios para poder ellos gestionar propiamente el ordenamiento territorial en sus territorios y después uno de los puntos más débiles y relacionado con eso a nivel institucional es la capacidad actual de planeamiento y gestión del desarrollo de los municipios entonces yo creo que estos tres elementos a mí me parece que son fundamentales a tomarlos en cuenta en cualquiera de las propuestas que se haga y en ese sentido podemos entonces mencionar rápidamente también para el cumplimiento de esos objetivos que antes expresé que es en mi criterio las acciones que deberían de realizar y que he visto digamos acá en el documento que se tiene pero quisiera tal vez como enfatizar algunas cosas primero el desarrollo institucional y el sistema de coordinación entre ejecutivos regiones y cantones y sus respectivos instrumentos de ordenamiento territorial el asunto este es muy complejo como todos los que estamos aquí sabemos por la multitud de instituciones que hay y como articular esas instituciones por ejemplo en un trabajo concreto por ejemplo en un cantón o en un conjunto de cantones en una federación entonces gracias entonces voy a apurarme más este entonces está estos estos instrumentos digamos de las instituciones la la gran cantidad lo que abarcan unas instituciones lo nacional lo descentralizado la parte de los cantones entonces este es el primer elemento el segundo elemento es los aspectos legales tal vez aquí yo creo que lo más importante podría ser una ley general de ordenamiento territorial revisando ahí un poco la literatura lo que estamos viendo es que en el caso de Europa estamos hablando de hace 30 años o más de estos temas y de también de leyes generales de ordenamiento territorial y también habría que modificar algunas otras leyes tercero finalizar el trabajo para establecer el catastro nacional que permita fijar seguridad jurídica políticas fiscales y desarrollo eso es otro tema si no tenemos un catastro entonces de cómo vamos a hacer planificación muy difícil el cuarto es fortalecer la estructura profesional de las municipalidades y otro elemento que también me parece que es fundamental es el proponerse proyectos que se puedan ejecutar y darle seguimiento porque nada hacemos nuevamente con un marco conceptual muy bonito con un plan pero no tenemos los proyectos entonces este tema de la ejecución de los proyectos y las inversiones y el sistema de seguimiento finalmente tal vez quisiera resaltar porque yo creo que ya se me está acabando el tiempo es el desarrollo institucional en la parte en el ámbito más general yo considero al igual que lo está considerando ahora el MIVA que esto es una política de Estado esto no es un asunto ya de este gobierno sino es una política de Estado en que el país ya debería introducirse plenamente y consolidar una secretaría permanente de ordenamiento territorial y un consejo del sector de ordenamiento territorial porque si no mire aquí podemos hacer miles de foros y siempre vamos a decir lo mismo aquí están las limitaciones y esto son y ya todos las sabemos además pero sin alguien que le dé seguimiento y que le dé forma a todo esto lamentablemente no vamos a avanzar mucho muchas gracias muchas gracias a doña Silvia y a don Helio por esta primera parte y por también ser bastante precisos en el uso del tiempo vamos a continuación a escuchar a don Olman Varela representante de Frente Amplio buenas tardes a todas y todos para el Frente Amplio es un placer estar acá estamos tratando de participar en la mayor cantidad de eventos posibles con la sociedad civil con diferentes sectores y para esta ocasión no era era necesario sobre todo en un tema tan importante como lo es el tema del ordenamiento territorial que para el Frente Amplio significa una herramienta de planificación para la toma de decisiones del Estado y la sociedad partimos de varias premisas antes quería decirles también que en el plan de gobierno del Frente Amplio no vemos los diferentes temas como casillas aisladas sino que forman parte de un proceso integral de desarrollo y sobre todo pensando en el tema de ordenamiento territorial donde conjugan diferentes acciones institucionales y políticas partimos de varias premisas hasta el momento lo que se ha trabajado en ordenamiento territorial o planes reguladores como se llame no ha funcionado los datos son evidentes la información el trabajo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado no existe una política nacional de ordenamiento territorial estamos aspirando a contar con planes de ordenamiento pero como política nacional no existe vemos el tema ambiental está planteado como una variable más cuando debería ser al contrario el plan de ordenamiento territorial debería estar en función de las actividades ambientales como lo dice la ley orgánica de ambiente en función de los ecosistemas creemos que la institucionalidad rectora y operativa del tema de ordenamiento territorial está desfasada altamente politizada y con una alta falta de coordinación interinstitucional la otra premisa que planteamos es que el tema de desastres naturales como lo plantean muchas veces los dirigentes políticos o algunos o algunas instituciones como palabras que lo que vienen es a cubrir básicamente malas decisiones de planificación y corrupción en las instituciones no se debería hablar de desastres naturales son eventos naturales que causan desastres por la mala planificación que existe a nivel de territorio vemos que hay entre 12 14 instituciones involucradas a nivel del consejo del sector de ordenamiento territorial y vivienda vemos ausencia de participación de la sociedad civil plena e inclusiva y y ¿Qué es la unidad de desarrollo? ¿Qué es la unidad de desarrollo? En el caso de los planes de ordenamiento, evitar el rompimiento de anillos de contención, principalmente en el gran área metropolitana. ¿Se deben actualizar estudios sobre uso de suelo? En el caso de los planes de ordenamiento no deben ser estáticos, no puede ser posible que se tarde cinco años elaborando un plan de ordenamiento territorial y cuando ya se va a ejecutar ya está desfasado. Sobre todo pensando en términos de gestión del riesgo y cambio climático. Compartimos que la falta de arquitectura institucional está desfasada, pero nosotros vamos un poco más allá. En esta arquitectura institucional debe estar presente la sociedad civil en sus diferentes expresiones organizativas. Llámese asociaciones de desarrollo, organizaciones de vivienda comunal. No compartimos de pleno el tema de pueblos de desarrollo, porque consideramos que más bien esto como que ha sido parte de lo que las zonas rurales siempre han criticado, que es más bien una visión urbana del desarrollo nacional. Por otro lado, consideramos que debemos establecer mecanismos donde haya una relación más inclusiva entre el Estado, entre la sociedad civil, viendo el tema de las municipalidades como las principales instituciones que están más cerca de esos planes de ordenamiento territorial. Para el Frente Amplio, criticamos fuertemente la intervención de algunas de las políticas que han establecido algunos partidos de justamente politizar estas acciones de estas acciones de desarrollo a nivel de las municipalidades. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Olman. A continuación, a don Rodolfo, por favor. Muchas gracias a Silvia, a los compañeros de la mesa. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por invitarnos. Con orgullo y responsabilidad acudo para hablar de un tema que me apasiona, no sólo como candidato a la Presidencia de la República, sino como actor central en el proceso político, sobre todo cuando me corresponda asumir la Presidencia de la República. Gracias. Primera idea fundamental, el tema central es la gente, son las personas. La organización del territorio, la organización territorial del Estado costarricense no es, ni se puede reducir a los planes reguladores. La organización territorial del territorio es muchísimo más que eso. Organizar territorialmente el territorio es pensar en cómo vamos a diseñar las instituciones para que se acomoden a las ilusiones, a las ilusiones, a las preocupaciones y al desarrollo de todas las comunidades. Costa Rica ha vivido y es uno de los países más centralistas del mundo. Y ese centralismo supuestamente buscaba la igualdad entre las regiones y en el desarrollo entre los territorios. Y sin embargo, Costa Rica padece una de las más graves diferencias territoriales, especialmente entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Pero no solamente entre las zonas urbanas y las rurales, sino también entre el Valle Central, entre el gran área metropolitana y las zonas fuera del Valle Central. Obviamente Limón, obviamente Punta Arenas, la zona sur, Guanacaste, la zona norte. Son zonas de nuestro país que tienen menores condiciones de desarrollo. Y si Costa Rica padece hoy el nivel más alto de desempleo de los últimos 30 años, créanme que ese nivel es mucho más grave, muchísimo más grave en las zonas fuera, fuera del Valle Central. Entonces la organización importa. E importa mucho más para plantear el tema territorial. No puede entonces hablarse de que se cree en la descentralización, en el respeto al gobierno local. Y por otro lado, desde la avenida central, desde la ciudad de San José, se le plantean programas que quieren imponerle a las municipalidades, que quieren imponerle a los territorios una visión desde las oficinas, sin tomar en cuenta a la gente. A la gente en lo individual y no solo en los cabildos. A la gente que vive en cada una de esas comunidades. Esa es la historia. También, probablemente, el fracaso de la PRU-GAM, del proyecto del Bit Catastro, y probablemente también uno de los pecados que se vislumbran en el Plan GAM. La idea fundamental desde que desde los planificadores centrales vamos a planificar este país. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que las comunidades se planifiquen a sí mismas y solo actuar en consecuencia con algunas guías y elementos correctores. El Estado, decía hace unos 20 años el informe, del Estado, de los partidos de la PRU-GAM. Gracias. 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 A las municipalidades. Muy bien, la planificación, las recomendaciones desde el nivel central, pero no imposiciones, lo digo a propósito, incluso, del proyecto BitCatastroque, en algún momento hasta aquí hizo definir cuál es el monto que se debe pagar para el impuesto territorial, cuando es un impuesto municipal. Dar mucho más participación a la gente, no sólo a los grupos organizados, sino también a la gente que va a ser afectada directamente. Porque los grupos organizados muchas veces sólo representan al 2% de la población y la gente sólo se organiza fundamentalmente cuando les van a tocar alguna actividad que los va a afectar directamente, sobre todo en los barrios marginales. Ponerle mucho más atención, y voy a decirlo también abierto, esos cabildos abiertos a veces llegan las empresas interesadas o los grupos interesados y prácticamente los ciudadanos, los que viven en sus casas, ni siquiera se dan cuenta que se está aprobando el plan regulador y mucho menos lo van a entender y por tanto a la hora de aprobarlo no van a entender que tal vez les está restringiendo la posibilidad de construir una segunda casa en su propio lote para sus hijos. Dar seguridad jurídica, titular propiedades, es esencial titular propiedades. En Costa Rica viven cientos de miles de personas en precario, en permanente precario, como si no tuvieran derecho a también tener un título. Y si no es de propiedad, por lo menos algún título que les garantice seguridad jurídica. Eliminar trámites, y para eso empezando por poner ventanilla única para cualquier trámite. En segundo lugar, con claridad de requisitos, es decir, si hay 12 requisitos, el 13 no puede ser un número apertos, como siempre ocurre. Es decir, y los demás que establezca la ley y los reglamentos, no, tienen que definirse claramente porque la gente pobre y la mayoría de la población no sabe a qué se refieren cuando le plantean eso. Y si cumplen, debe darse el permiso. No pedir certificaciones y requisitos que constan en instituciones públicas. Cuatro, en ese tema de los trámites, permitir hasta donde sea posible los trámites vía Internet. Cinco, clarificar que no existe discrecionalidad en la asignación de permisos, bienes, servicios o beneficios públicos. Porque donde hay discrecionalidad, normalmente hay una puerta abierta para la corrupción. Las reglas deben ser establecidas. Si se cumplen los requisitos, bienvenido, y si no se cumplen, no. Obviamente, trabajar mucho más por la vivienda popular y recuperar el sentido del bono gratuito de vivienda, pero agregar también algunos bonos diferidos para la clase media. Son esenciales. Y recordar una cosa vital. Los planes de vivienda no son sólo para una vivienda individual. Son para una convivencia en una comunidad. Y por tanto, tenemos que incorporar dónde va a trabajar la gente, cómo va a ser su transporte, cómo van a ser sus escuelas, dónde van a estar sus evaisos, sus clínicas. Es mucho más. Instalar un barrio y dar bono de vivienda es mucho más que dar una vivienda a una persona individual. Yo me tengo que excusar, lamentablemente, pero va a seguir doña Gabriela San Román en la siguiente etapa, como mi representante. Les pido disculpas a don Helio, a don Olman y a Silvia, y por supuesto, también a nuestro moderador, porque tengo que participar en otro evento donde también estamos invitados. Pero muchas gracias y el mayor respeto para todos ustedes y para su trabajo. Gracias. Bien, entonces nos acompaña doña Gabriela. Don Rolfo, muchas gracias. Bienvenida. Bien, vamos a hacer entonces una ronda de preguntas. Obviamente vamos a pedirles, por favor, ser lo más concretos, directos en la inquietud y después de que hacemos la ronda procederemos al cierre por parte de las y los invitados. Don Carlos, tengo a don Carlos y luego por esta línea. Gracias. Bueno, está don Carlos primero y luego tenemos él. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Carlos Madrigal de la UNED. Dos cosas. La primera, tal vez un comentario a la intervención inicial de nuestro querido amigo José Gabriel. Cuando él habla de disfuncionalidades, yo me pregunto, ¿hay disfuncionalidades o hay lógicas poderosas que actúan en el territorio ordenándolo o desordenándolo? Esta no creo que sea una pregunta banal. Me parece que es partir desde otro punto de vista. Es decir, cuando encontramos problemas, no es que se cometen errores técnicos nada más. Es que hay lógicas que actúan y ordenan o desordenan el territorio en favor de ciertos intereses que suelen ser los intereses más poderosos. Esto es ubicarse desde otro lugar para enfrentar el problema del ordenamiento territorial. En la mañana yo hacía una pregunta sobre el Estado y creo que se banalizó y se caricaturizó de manera indebida al Estado. El Estado no es un señor atribulado por la cantidad de información que la gente les trae. No, es algo muchísimo más complicado que eso. El Estado es partícipe de la lógica del poder. Y en ese sentido hay que discutir la lógica del poder. Eso sobre la intervención inicial. Sobre las intervenciones de los compañeros, con todo respeto, yo tengo que decirles que me siento más preocupado ahora, después de oírlos, de lo que estaba cuando entré a la reunión. Bueno, y esto porque hay un conjunto de obviedades, de formalidades, que si bien es cierto hacen en algo el ordenamiento territorial, no ponen en el centro de la discusión lo real. Salvo tal vez cuando se menciona que hay intereses económicos poderosísimos. Y si obviamos eso, estamos jugando de casita en términos del ordenamiento del territorio. Sobre los polos de desarrollo ni me voy a referir. Y francamente creo que leímos a Previs hace 25 años, lo criticamos en aquel momento y lo seguimos criticando hoy. Me parece que es una salida de una banalidad y formalidad que me parece que este recinto universitario merece una propuesta de muchísimo más justa. Algunos de los que estaban en la mesa han sido, para decirlo delicadamente, partícipes de políticas estatales que tienen que ver con el ordenamiento del territorio. Y la verdad, por ejemplo, no entiendo cómo los partidos se mimetizan, cuando por ejemplo en el caso del PLN, de los 30 años que abrió Doña Laura, pues estuvo 20 en la administración del Estado. Y ahora resulta que personalmente no lo logro comprender. Y hay candidatos a la presidencia que no necesitaron venir, porque están bien representadas algunas de sus ideas cuando se fustiga la regulación y cuando lo que se plantea entonces es menor regulación. A mí me preocupa enormemente que por un discurso populista la regulación se ubique como algo que se sataniza o la centralidad se plantea como algo satánico en este país, como si centralidad y falta de democracia son sinónimos y descentralización y democracia son sinónimos. Y ambas cosas son falacias políticas. Y este país lo ha demostrado con políticas centrales en donde hubo una mejor distribución de la riqueza de lo que hay en este momento. Los últimos 30 años, y eso es lo único que coincido con Doña Silvia, hay un esquema de gobierno que empobrece más, que genera muchísimo mayor dificultad y ellos han sido partícipes de eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ordenamiento territorial si no tocamos el problema del poder? Nadie mencionó una ley que faculte más claramente al Estado para expropiaciones, por ejemplo. Para más regulaciones de mayor peso, para aquellos que degradan más el territorio. Y me gustaría escuchar propuestas en ese sentido, a menos de que ustedes crean efectivamente que no tiene ningún sentido y que todos somos iguales ante la ley. Por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a los participantes políticos para acercarse a este foro. Yo voy a tratar de ser un poco más misericordioso que el exponente anterior, pero quiero meterlos en un problema que cité en la mañana sobre el ordenamiento territorial. Agradezco a aquellos expositores que se refirieron al tema del uso del suelo, que es el tema central, el uso del suelo en la política, ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial sí es una política de Estado, pero también es, bueno, debería llegar a serlo, pero también es de largo plazo. Desde el 92, en la conferencia del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en el 92, en la Agenda 21, se estableció en el capítulo 10 el ordenamiento territorial como una condición superior para obtener la sostenibilidad. Y desde el 92 al presente, no se le han tocado las conciencias a la decisión política para ver cómo se genera una verdadera decisión para jalar la idea. Si es una política de ordenamiento territorial, es de largo plazo, lo es porque se requiere delimitar fronteras de todos los marcos legales con implicaciones espaciales. Nosotros tenemos muchas fronteras, digamos, las de los indígenas, que no se sabe por dónde pasan. Hay un amojonamiento necesario en la zona marítimo-terrestre, eso no existe tampoco. Hay muchas cosas que hacer en términos de territorio, de uso del suelo. Revisar toda la legislación vigente, vinculante, para definir uso del suelo. Una estrategia espacial nacional, como la del eje interoceánico, para que eso funcione y que el resto del territorio produzca y se procese a lo largo de ese eje, eso es una estrategia territorial. Eso lleva muchísimo tiempo, entonces es de largo plazo. Si ustedes, nos ponemos todos a buscar una política de largo plazo en este país con resultados, tal vez no la encontramos. Yo más o menos le llamo a eso política de largo plazo a las famosas garantías sociales. Ahí se empezó desde hace como 60 años con una concertación política. Y eso es lo que yo quiero meterlos en el problema a ustedes. En este tipo de decisión se requiere que se pongan de acuerdo todas las posibilidades políticas que tengamos. Yo no sé con la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, pero ahí, en el seno de la Asamblea Legislativa, deben surgir formas legales que permitan avanzar en este asunto. La pregunta es si ustedes estarían de acuerdo en establecer una alianza como la que se estableció para las garantías sociales con el fin de que se mantengan lineamientos de ordenamiento territorial que de otra manera no se han podido establecer. La Ley 4240 de Planificación Urbana está cumpliendo como 42 años. Y los planes reguladores que ahí es donde vienen y cómo se hacen, todavía no se han podido aprobar. Finalmente, nada más les digo que piensen en lo siguiente. Nosotros tenemos un enemigo bastante grande y grave que es la venta de tierras a extranjeros en este país. Hoy en la mañana estaban hablando de una inversión gigantesca del consorcio Disneylandia en Liberia, cerca del aeropuerto. Pero ya sabíamos que se había comprado tierras de esa misma empresa en la ruta 27. Y el problema es que se generó en Turrubares con esta misma ruta en donde ahí se ha acaparado tierras del que antes era el IDA o ahora se llama el INDER. el asunto de tierras es grave. Bueno, voy a repetir la consulta para ser más claros. Necesitamos una concertación, una alianza política para trabajar el ordenamiento territorial. Prácticamente creo que no hay salida. Cada uno va a tener posiciones diferentes pero en el Parlamento y en la Asamblea Legislativa a mí me gustaría que ustedes busquen una fórmula para ponerse de acuerdo. Muchas gracias. Nada más antes de seguir con el uso de la palabra por favor les agradecería levantar la mano para tener una idea cuántas personas quisieran intervenir. Tengo cuatro cuatro personas y con eso cerraríamos. ¿Verdad? Muy bien. Por favor. Gracias. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es en torno a los polos de desarrollo que no sé si es un término mal empleado para retomar el concepto de sistema de ciudades donde me parece muy valioso por una parte retomar el concepto de sistema de ciudades pero saber qué alternativas van a proponer para combatir la posible dispersión que se puede generar que ha sido uno de los principales problemas que ha enfrentado la gran área metropolitana. Entonces al fomentar el desarrollo en otras regiones hay que tener un control de eso. Por otro lado en torno a la otra posición de Don Olmo habla del ordenamiento territorial orientado al ambiente pero no entiendo cómo pretende hacer esto sin una visión urbana clara porque si de algo funciona la ciudad es como contenedor del desarrollo y de la actividad humana para reducir el impacto en las zonas rurales y en las zonas de interés ambiental entonces no sé si puede aclarar porque suena contradictoria la posición después la otra pregunta es la posición ya estaba dirigida a todos es cuál es la posición de ustedes en torno al fortalecimiento de las instituciones o a la continuación de una planificación contratada contractual que se hace por consultorías y por una serie de irregularidades después qué instituciones vamos a fortalecer yo tengo una excelente relación y valoro muchísimo el trabajo de los compañeros del Ministerio de Vivienda yo soy del INM pero por un lado ellos tienen un excelente staff profesional con propuestas muy sólidas pero no tienen un respaldo de ley que los defienda por otro lado nosotros tenemos el respaldo de ley pero con estos dedos le puedo contar los de la dirección de urbanismo me sobra uno que espero poder agarrar yo no sé la propuesta de ustedes sería crear una ley para darle una entidad legal y una representatividad legal al Ministerio de Vivienda sería plantear una fusión o sería seguir ninguneando la existencia de una dirección de urbanismo y debilitando esta estructura esas son las dos preguntas gracias buenas mi nombre es Marta Gamboa yo represento la Defensoría de los Habitantes tal vez hay algo la verdad es que hay varias cosas que me preocupan y me preocupan mucho nosotros hemos apostado durante años en materia de control de la gestión administrativa a la implementación de planos reguladores efectivamente el plan regulador no es el único instrumento de planificación pero tal vez a mí me preocupan dos cosas primero bueno el Frente Amplio generó ahí tuvo muy clara posición sin embargo me preocupa tal vez un poco Liberación Nacional y cómo es que se llama y el PUSC en realidad me parece que el plan regulador a ver estamos ordenando el suelo verdad o sea no podemos dejar a la libre a la gente nos metamos en los 10 metros de protección de río y demás porque ya no tenemos lugar